Estamos de cumpleaños. Sí, nuestra cooperativa Flormacop cumple 13 años de asociatividad, 13 años de lucha, de crecimiento y de compañerismo. Hemos forjado una cooperativa y se le ha visto el progreso. Y la idea es que cada día seamos más y que salgamos adelante. Hoy nos sentimos orgullosos de seguir haciendo parte de esta cooperativa. Llena de gente buena y trabajadora. Muchas felicidades y también agradeciendo la oportunidad que nos da de trabajar, porque con esta situación y que tengamos la oportunidad de poder trabajar, es un privilegio. Pues que estamos bien y a pesar de la pandemia estamos bien. Hemos salido adelante todos unidos. Flormacop ha sido durante más de una década un referente muy importante en lo que a la producción y la comercialización de plantas vivas y ornamentales se refiere. Flormacop ha consolidado el mercado nacional de plantas de Paloquemao, el tradicional madrugón de los martes y los viernes. Ha desarrollado nuevos modelos comerciales con la tienda Flormacop, abierta los siete días de la semana. Y definitivamente, desde el punto de vista asociativo y el modelo cooperativo, pues ha logrado establecer nuevos procesos para mejorar la calidad de vida de sus cooperados. De manera que celebramos desde Colviveros este nuevo aniversario de Flormacop y le deseamos muchos años más. Este año podemos decir que ha sido el más duro, pero sin embargo no hemos dejado de perseverar, de ajustarnos a normas y decretos y de tener fe en que todo será como antes o mucho mejor. No, muy contenta porque es donde nosotros venimos a laborar, donde con la ayuda de Dios primeramente nos provee para nuestros alimentos, nuestro sustento. Pues que es nuestra cooperativa y que estamos agradecidos, primeramente con Dios porque tenemos la oportunidad de tener nuestro trabajo. Bueno, decirles que sigan adelante con este emprendimiento muy importante. Saben que las plantas son fundamentales en nuestros hogares y obviamente para el desarrollo y la mejor calidad de vida de nuestros asociados que puedan volver a su negocio y puedan crecer en sus ventas para mejoramiento de sus ingresos y volver a la normalidad porque tenemos que llegar a la normalidad en cualquier momento. El Consejo de Administración y la Gerencia no quiso que esta fecha pasara desapercibida y aunque no nos podamos reunir masivamente, organizó un desayuno en una de las bodegas y en el mercado de plantas y a su vez entregó un detalle que llena a nuestros asociados de optimismo y confianza para seguir el trabajo arduo. Como siempre, el detalle siempre lo merecemos y siempre han estado pendientes de nosotros, agradeciéndole a nuestro gerente que se preocupa por sus asociados y por todo el público también. Y claro, es bueno, porque lo motivan a uno, luchando por la cooperativa. Nuestros clientes son uno de nuestros baluartes más preciados, por eso los atendemos como se merecen y les brindamos lo mejor de nuestros productos. Que sigan así, que son súper excelentes para atender y los felicito. Que sigan adelante y ahorita con lo de la pandemia los felicito porque han estado ahí perseverando y pues aún nosotros también, hoy viniendo a comprar los productos. Uy, que sigan, que esto es especial para todos, es muy lindo venir a comprar las plantas acá, es muy bueno, muy barato. Seguiremos creciendo, manifestando nuestra fe en el trabajo honrado y bien hecho, conscientes de que los retos se superan, pero que vendrán otros tal vez más grandes y cuando eso pase también vamos a estar ahí, listos para dar las batallas que sean necesarias. Pues muy agradecido con Dios por permitirnos llegar a este aniversario y saber que estamos cumpliendo un servicio a la comunidad, llevando estas hermosas plantas, fruto de un trabajo y un esfuerzo que con mucho cariño lo hacemos para producir calidad y darla al cliente final que es el público. Ha sido una colaboración y un trabajo muy arduo por parte de todos para mantenernos y para seguir avanzando como cooperativa, como asociados y pues nada, una felicidad muy grande. También oramos por los compañeros que durante este año han partido al cielo. ¡Feliz cumpleaños, Flormacop! ¡Feliz cumpleaños, Flormacop! ¡Feliz cumpleaños, Flormacop! ¡Feliz cumpleaños, Flormacop! ¡Feliz cumpleaños, Flormacop!